Declara tu milagro eso en el nombre de Jesús Declara que tu enfermedad se va en esta hora en el nombre de Jesús Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, aleluya Oh, te adoramos Señor Gracias poderoso, aleluya Mírase al cielo No tengas miedo Hoy tu cansado corazón Dice que no puedes más Vuelve a golpearte No lo esperabas Ni te das cuenta que tu fe Puede llenarte de valor Ya no lo pensas más Y declara tu bendición Yo tengo un Dios de gran poder Yo tengo un Dios de sanidad Que sabe mi necesidad Y me consuela en el dolor Yo tengo un Dios de gran poder Que me da fuerza en la fricción Que rompe en la fricción Y me devuelve en la fricción Yo tengo un Dios de gran poder Yo tengo un Dios de gran poder Yo tengo un Dios de gran poder Y ya no lo pienses más Y declara conmigo en esta hora, aleluya Yo tengo un Dios, yo tengo un Dios de gran poder Yo tengo un Dios de sanidad Que sabe mi necesidad Y me consuelve del dolor Yo tengo un Dios que oye mi voz Que me da fuerza en la prisión Que rompe toda construcción Y me devuelve toda paz Y ese es mi Dios Y ese es mi Dios Yo tengo un Dios de mi mente Yo tengo un Dios de mi descanso Ese es mi Dios de lo imposible Yo tengo un Dios de sin descanso Yo tengo un Dios de tu descanso Ese es mi Dios Ese es mi Dios Ese es mi Dios Yo tengo un Dios de mi descanso Aleluya Y porque aunque al que ande calle de sombra de muerte Aleluya No deberé marayuno porque tú estás conmigo Aleluya Oh, yo tengo un Dios de mi descanso Y tuve la fuerza Y lo que yo de concesión Y me devuelve toda paz gracias mi Dios gracias mi Dios gracias tu nombre aleluya yo te vi con Dios yo te vi con Dios oh yo te he fundido oh que lindo tu eres Señor ay santo tu eres Jesús que lindo tu eres Señor aleluya dar un aplauso al rey de reina señores, señores aleluya